Hola, buenas noches. Hola Evelyn, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y usted qué tal? Pues bien, ahí mire, un poco ansioso que pasara la semana en Santa Rosa. Sí. Para darles contenido ahí adicional. Mucho gusto. Gracias. A la orden. Buenas noches, Miguel. Muy bien, vamos a ir tomando la asistencia por acá. Saludarles en esta nueva semana. Por ahí, les voy a agradecer que me escriban vía chat. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Excelente, bienvenido. Con calor, pero bien. Me imagino. Bienvenido. Bueno, más o menos adelantarles que voy a dividir en seis partes el tema de ahora. Es bastante extenso, pero les voy a dar como los seis contenidos más relevantes. Así que en este momento vamos a ir saludándoles. Vamos a ver el Lit Nurturing. Ya les voy a mostrar por ahí en pantalla en breve. Así que bienvenida, Blanca. Buenas noches. Buenas noches, Lit. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias, Iván. A la orden. Les mencionaba que el Lit Nurturing es lo que vamos a estar viendo el día de ahora. Todavía no lo proyecto para que no se me pongan un poco lento acá. Porque cuando se van conectando, necesitamos ahí darles espacio de conexión. Acuérdense que hay subida y bajada de datos. Así que bienvenidas, bienvenidos a Lit Nurturing. A Lit Nurturing. Ya les voy a mostrar ahí cómo se escribe para que ustedes lo vayan anotando. Les mencionaba a quienes ya estaban ahí conectados que lo voy a dividir en seis partes. Ya les voy a comentar cómo lo vamos a hacer. Seis partes para que tomen nota y pues se queden con lo más sustancioso de la clase. Karen Yesenia, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, aquí ya. Un gusto. Bienvenida. Gusto saludarle. Gracias. A la orden. Buenas noches, Janine. Buenas noches, Lick. ¿Todo bien? Por aquí. Gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le fueron vacaciones? ¿Todo bien? Pues estudiando. No salí para nada. Sí, lo que pasa es que... Igual. Sí, la verdad es que no les dejo tareas a mis alumnos, pero ahí aprovechando el comercial, a los docentes a nivel nacional, que damos clases en universidades, se están certificando, es decir, un requisito para que el Ministerio de Educación les dé permiso de dar clases. Es decir, que todo aquel profesional que ha estado dando clases ya de ratitos va a tener que certificarse. Así que aquí no hay escapatoria. Eso es un poquito ahí el comercial y aproveché pues la Semana Santa ahí de poder hacer la certificación. Los ratitos libres. Sí, la verdad que sí, miren. Así que un gusto y pónganse cómodas, cómodos ahí con su bebida favorita. Siempre y cuando no me les va a dar soñito la bebida. Bienvenida, bienvenida. Gabriela Teresa, buenas noches. Bueno, ella se reporta en el chat. Espero que me confirme por ahí si va a estar en modo oyente. Le agradezco. Josué David, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenido. Gracias, Lick. A la orden. Giovanna Lissette, un gusto. Buenas noches, Lick. Un gusto. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Evelyn Janet, ¿qué tal? Bien, Lick, gracias. Pues bien, gracias a Dios. Un placer. Sabe que a mí se me olvidó que era en vacaciones y ya estuve conectada un rato en la clase la semana pasada y yo dije que raro que no hay nadie loca y en cuenta que era vacaciones. Ay, Dios mío. Bueno, qué pena, mire, pero así toca a veces, ¿verdad? Así que un placer saludarles a todas y todos. Yo les escucho llenos de vigor, de energía, como que se dieron bien en esas vacaciones para estar bien energizados. Un gusto. Bienvenida, Liss Rivera. Ahí me escriben. Hola, buenas noches presentes. Voy a estar de oyente porque estoy trabajando. Ah, excelente. Le agradezco. Gracias por notificar. Ok. Bueno, hay poquitos, miren. Tengo apenas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nombre de Dios se me conecte. Bueno, 2103 apenas están ahí conectándose. Voy a aprovechar de dar otra vez el aviso porque sé que algunos hacen el esfuerzo de estar conectándose en tiempo. Les decía que vamos a ver el lead nurturing. Ya les voy a escribir ahí. Bueno, les voy a mostrar la presentación. La voy a dividir en 6 partes y solo he sacado la esencia. Es decir, el consomé. Cada punto, porque no alcanza una hora, para darles lo más básico del lead nurturing. Ok. Así que gracias, José David, también por reportarse ahí en el chat. Wendy Paola, muy buenas noches. Bienvenida. Ok, gracias por saludar. Y Wendy Yulissa, un gusto. Buenas noches, José. Un placer. Bienvenida. Gracias. Ok. Repito, vamos a dividir en 6 partes la clase. He tratado, como les repito, casi 3 puntos por cada segmento. Y lo más básico. Ok. Quizás voy a hacer las primeras 3 partes y los puntitos clave de cada uno para que entendamos el lead nurturing, cómo se aplica en el embudo de venta. Y, obviamente, lo vamos a tomar en referencia, que hay clientes nuevos, clientes existentes, y en algún caso, toca hacer alguna campaña de activación de clientes, ya sea que hubo algo, alguna reconciliación, o realmente, pues, se desactivaron. Ok. Vamos a ver qué más. Bueno, si gustan, 21.05, voy a hacer el primer esbozo de lo que es el esquema, que vamos a ver, si les pediría, yo les mandé de igual manera como a mí me carga en un navegador las imágenes, para que no se me pongan lento, en la máquina yo les mandé unas imágenes. Entonces, me gustaría que en la parte de lo primero que mandé, aprovechando, yo voy a Ana Raquel, un gusto saludarle. Bienvenida. Entonces, en la primera imagen aparece feedback y feedforward. ¿Por qué se los mandé? Porque en el lead nurturing, o en las campañas que nosotros hacemos, feedback casi siempre reconocemos cuando nosotros damos una retroalimentación, pero esta se puede aplicar tanto para quienes ya trabajan con equipo, o de ventas, hacen feedback entre ustedes, el equipo, o ustedes con otros emprendedores pueden hacer un feedback, o en el caso con los clientes. Sin embargo, el lead nurturing tiene un contexto bastante interesante, porque así en español estamos hablando de nutrir los contactos. Eso significa, aunque si lo vemos de manera literal, significa alimentar el cable, o alimentar, o liderar la nutrición, más o menos por ahí va la línea del lead nurturing. Pero yo se lo voy a explicar lo más sencillo posible. Así que para quienes se reportan ahí en el chat, ya les tomé la asistencia. A Gabriela Teresa, a Josué David, a Wendy Yuliza, y Joana Raquel, no se preocupen, ya les tomé la asistencia en el chat. Lo voy a cerrar ahorita porque son las 21.07 y es bastante pesado este tema. Voy a por un momentito cerrar el chat, voy a cerrar también la lista de asistencia, lo voy a minimizar, y les voy a lanzar lo que es la presentación. Ok, en primer lugar, pues el feed forward significa que pongamos el poco en el futuro, porque resulta de que hay campañas que son nuevas, y normalmente, ¿cómo tengo feedback si yo no he lanzado la campaña? Por eso les ponía como primer punto el feed forward. La diferencia del feedback, es decir, de este punto, yo retrocedo. ¿Qué pasó? ¿Qué platicamos? ¿Qué fallé? ¿Qué no tomé en cuenta? Ese es el feedback. Entonces, digamos, el feed forward, nosotros como emprendimiento a veces tenemos miedo de hacer algunos lanzamientos, porque yo digo, ¿de qué me voy a...? Si yo no soy Dios, ¿verdad? No puedo predecir el futuro. ¿Cómo yo puedo anticiparme? Y ahí vean la imagen, dice, feed forward, pongo el poco en el futuro, como me anticipo, ¿qué posibilidades puedo captar desde el futuro? ¿Qué soluciones se pudieran dar en un futuro cercano? Es decir, como que a veces olfateamos, nosotros como emprendedores, algo que nos suena, y yo digo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo lanzo o no lo lanzo? Ya sea porque tengo dudas, si alguien ya lo lanzó, o aquellas actividades que yo puedo poner el poco a largo plazo, uno dice, ¿será que voy a estar vivo de aquí a un año? O sea, viene un montón de dudas, de situaciones en la mente. Entonces, quedaría claro ese punto. El feed forward es cuando nosotros estamos analizando cómo poner el poco en el futuro. Es decir, a veces hay ciertas cuestiones que pueden tomar como ese riesgo, ¿verdad? En especial cuando queremos ser disruptivos, queremos hacer lo que otros no están haciendo. Entonces, por ahí va la cosa del feed forward. Es decir, cómo nosotros nos podemos poner hacia adelante. No sé si alguien que me confirme de lo que es la imagen, si la tiene por ahí, que le pueda echar un vistazo. Como le estoy mencionando, feedback, es decir, hacemos una retrospectiva. Y aquí vamos hacia adelante en el feed forward. Porque a veces por eso también tenemos miedo a utilizar nuevas técnicas, hacer nuevos lanzamientos con ciertos toques diferentes porque es donde yo me alimento. Por eso es el feed. Feedback. Luego el feed forward es como lo vemos hacia el futuro. Alguien que me confirme, mientras anoto acá quienes se reportan, Jennifer Tatiana. Y saludos también a Scarlett. Saludarle, bienvenida. A la orden. Jennifer Tatiana y Scarlett. Si no me dicen hola es porque no pueden activar el micrófono. Solo me escriben por chat. Ahí ya voy a estar dando retroalimentación. Buenas noches, licenciado. Perdón. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Entonces, vemos el feed forward. ¿Por qué se los comparto? Porque el nurturing parte de eso. Es lo primero que vamos a ver. Vemos en seis partes. Vemos como seis círculos. Lo que es el lead nurturing. Aquí aparece el lead. Y aquí nuevamente dice por qué la nutrición del lead. Eso significa lead nurturing. Que también yo les mandé por ahí las imágenes para que podamos nosotros ir haciéndolo paso a paso. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición de los leads? Acuérdense de que no con todas las personas el lead nurturing va a ser totalmente idéntico, ¿verdad? Acuérdense que influye mucho. Influye mucho a veces el aspecto social. Ya sabemos que en el aspecto social influye el perfil de la persona, su edad, su profesión, su oficio, su lugar, de origen, etc. Entonces, si ustedes se fijan, hay tres aspectos en la imagen que les mandé. Solo quería que me confirmaran, por ejemplo, Janine. Recibió, son seis imágenes que yo les mandé. Ahí el WhatsApp. Sí, sí las recibí. Vale, excelente. Yo sé que a algunos se les dificulta estar minimizando o saliéndose porque pueden salir de la llamada. Quien pueda, pues bien, ahí podemos interactuar. Primer punto, dije yo que es el lead nurturing. El lead, si lo vemos textualmente, es plomo. Si lo vemos como sustancia, si lo vemos como sustantivo, cable, cuerda. Y como verbo liderar o la iniciativa, es decir, tener iniciativa. O en marketing nosotros lo conocemos como el contacto. Cuando nosotros decimos, hacemos un lead, estamos generando contacto. Empezamos a hacer esa comunicación. Y el nurturing significa nutrir. Pero ¿cómo nutrimos nosotros a nuestras audiencias? Esa es la razón de ser de esta temática. Entonces, vamos a hacer en seis partes. Primero, ¿qué es lead nurturing? Segundo, ¿cómo lo hacemos? Tercero, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo hacemos una estrategia que sea eficaz? El cinco, ¿cómo es una campaña lead nurturing? Que es lo mismo de las campañas que nosotros veíamos en marketing, solo que con el toque inbound, con lead nurturing, que es una estrategia del inbound. Y por último, ¿con qué frecuencia nosotros vamos a estar alimentando los leads? Entonces, primero, ¿qué es eso? Nutrir el contacto. ¿Cómo lo hacemos? Hay tres aspectos que son bien importantes que nosotros tenemos que considerar. Es decir, va a ser nuestros pilares. Que sea oportuno, que sea eficiente y que sea bien dirigido. Es decir, no podemos darnos el lujo según los estándares que dan los expertos en cualquier categoría de marketing online, marketing digital. Tiene que ser lo más oportuno. Estamos claros de que dependiendo de la plataforma, si es e-commerce, obviamente ahí está todo en cierta manera como autoservicio. Pero de igual manera, pues tienen que tener buenos servidores, que esté bien configurada la página. Pero si estamos en redes sociales, sea por Instagram, sea por Facebook, sea cual sea la red, tiene que ser oportuno, eficiente y bien dirigido. ¿Verdad? Que eso está por acá. Por eso yo resumo los temas porque son muchas láminas. Entonces vamos acá. Es decir, que no puede pasarse de un tiempo determinado para que la gente no pierda el impulso de poder ser, tener un feedback, de poder tener una retroalimentación. Entonces acá es bien importante. Permítame, Wendy Silverio, gracias por... Ahorita le tomamos la asistencia. Gracias. Entonces es bien importante que sea oportuno. Pregunto yo en el pleno para ver si calculamos bien la medida. Por ejemplo, si alguien le escribe en Messenger, ¿cuánto sería el tiempo, lo menos, lo menos, o lo ideal, por decir algo, que yo tengo que dar un lead, nutrir el lead en Messenger? ¿Voluntaria, voluntaria? Tiempo así de rigor. O utilizamos el mouse mágico. O utilizamos el mouse mágico. Yanina, en Messenger, ¿cuánto sería el tiempo ideal para poder empezar a generar un lead con ese contacto? Empezar a nutrir ese lead en Messenger. No sé realmente. O sea, póngase usted en los zapatos. Usted está como persona, imagínese que usted, por ejemplo, va a contratar... Dígame algo que usted usualmente tiene que hacer uso o le ha tocado cotizar, como nos pasó la vez pasada, que se acuerde que usted me escribió por ahí. Sí, ¿cuánto sería el tiempo que usted tendría la paciencia? Dice, porque obviamente el grado de urgencia influye, pero ¿cuánto sería un promedio en Messenger para poder interactuar y recibir un hola? Sí, es que por eso le digo que no sé, porque como depende, digamos, lo que esté cotizando, porque hay cosas que he cotizado que sí son de urgencia. Yo a veces me programo y digo, por lo menos de aquí a una, dos horas que me contesto. Yo ya tengo una respuesta o comienzo a basarme en eso. Pero a veces en el ratito me contestan, yo me quedo asombrado y digo, qué rápido. O sea, nada que ver con lo que yo creí. Pero hay cosas en las que yo digo, el siguiente día creo que aguanto todavía con la información. Sí, lo que quiero es fijar un poquito de polémica acá y un poquito, no polémica sí que vamos a discutir, sino que veamos que hay varios aspectos que influyen en lo oportuno, ¿ok? Entonces, usted ya dijo una palabra clave, depende qué es lo que necesite. Digamos, si es un evento y yo tengo un mes para realizarlo, o sea, puedo cotizar en varios lugares bien tranquilo, pero al menos debería de haber un estándar por lo menos para clicar, ¿verdad? Para decir que hay alguien que, ya sea un bot, un chatbot, o alguien que me contesta y al menos decir hola en este momento, como sucede en las operadoras, ¿verdad? De telefonía que siempre le dicen, en estos momentos todo nuestro personal se encuentra ocupado. Espera en línea para ser atendido. Ahora bien, ¿cuánto sería más o menos un tiempo, por lo menos, para sentir que hay alguien ahí? Ese es el debate. Sí, quizás una de dos a cuatro horas, máximo, diría yo. Ok. ¿Otra idea por ahí? Gracias, Yaline. De los que puedan, por supuesto. Yo sé que algunos no pueden ahorita, y aprovecho de anotar a quienes se van reportando también. ¿Sí? Heidi, un gusto. No se preocupe, yo le voy a tomar la asistencia. Repito, Wendy Yannet y Heidi Arely, ya les tomé la asistencia. Comentarios, ¿qué pasa ahí? Con eso que estamos debatiendo ahorita, el tiempo oportuno para poder tener el primer feedback, o por lo menos saber que hay alguien al otro lado de la pantalla. Messenger. Que pudiera ser relativo también a WhatsApp. Comentarios. Licenciado, yo creo que sería en cuestión de minutos, porque también en mi caso, ¿verdad? Como me pongo como usuaria, si quiero contestar algo, entonces, si no me contestan en cuestión de minutos, creería yo que no tienen interés en venderme el producto. O por lo menos atender, ¿verdad? Como cuando llegamos a tocar el mostrador, todas buenas, o la ventana, si es una tienda, ¿verdad? Buenas, un timbre, ok. Unos minutos, ¿cuánto pongamos? Ese es el debate ahorita, para ver si hay una norma, ¿será que lo decidimos a discreción? O como dicen los expertos. A eso quiero poner la alerta por acá. ¿Cuántos minutos creería, Iván? En unos cinco minutos, digo yo. Ok, llevamos cinco minutos y de dos horas a más. Sí, depende del ruro, es cierto, pero ojo con eso. Depende del ruro. Yo sé que hay cosas que no son para comprarla. Imagina, alguien anda buscando una casa. Por lo menos para comprar, porque si fuera para alquilar y ya tiene una semana para encontrarla, pues sabemos que el tiempo es corto. Pero ahí surge el debate, ¿ok? Eso es cómo debe ser el inútil. Oportuno, eficiente y bien dirigido. Ok, cinco minutos. ¿Alguien más? Si no, pues, les voy a mostrar lo que dice la norma. O lo que dicen por acá los... Aquí está, miren. Aquí menciona un tiempo. Me lo salté por aquí. Una noticia eficaz te dio a ofrecer calidad a tu NIT a darle la información que necesitan en el momento preciso. Por aquí menciona... Creo que está más abajo, pero dice que son cinco minutos. Parece que esta presentación es bastante larga. Pero sí menciona que son cinco minutos lo que nosotros necesitamos para poder empezar ahí a que sepan que estamos nosotros activados, ¿ok? Digamos que son cinco minutos lo que dicen los expertos. Que dicen que es un tiempo por lo menos para que... Es válido para decir, ok, están atendiendo un par de clientes. Cinco minutitos. Yo sé que al ritmo que nos movemos, si alguien tiene una urgencia médica o, no sé, algo que sea de fuerza mayor, sabemos que puede ser más. O sea, tiene que ser menos, ¿verdad? Pero cinco minutos es lo que opinan algunos expertos, que es el tiempo ideal para que se sienta una satisfacción. Y las personas digan, ok, hay alguien por ahí y, pues, están siendo oportunos. Eficiente es que, ok, empezamos la conversación y nosotros aprovechamos el tiempo, en ese sentido, que vamos a empezar a interactuar. Porque también no es solo que ya contacté y ya empezamos a interactuar, sino que depende de lo que yo estoy buscando. También que tan eficiente puedo ser yo en la información que me está solicitando el cliente al otro lado de la pantalla, ¿ok? Entonces, la eficiencia tiene que ver muchas veces, yo ya les he mencionado, que toda la información a veces o la tenemos en la mente, o la tenemos en la compu, o hay un cierto tipo de información que nos pasa, que tenemos como que filtrarla. Más que todo, cuando ya de repente alguien pide una cotización, también hay que tener bien dirigido ese feedback, esa nutrición de lo que son los nurturing, cómo vamos a nutrir esa conversación. Voy a poner un ejemplo, aprovechando el caso del rubro que se mueve Janine. Quiero que ella exprese, ¿se acuerda Janine cuando estábamos de una actividad? Que estábamos por ahí ayudándole, ¿se acuerda Janine que yo le pregunté el tiempo? Entonces, a veces por el tiempo, uno también tiene que tener un cierto tipo de información como para poder dar esa nutrición y poder darle en eficiencia, pero también bien dirigido. Yo creería de que al final, no sé si me confirma ahí, me dice si fue bien dirigido, por lo menos la información que trabajamos, respecto al lugar, con cuánto tiempo contaban, cuántas personas necesitaban, las especificaciones, ¿se acuerda que hablamos? ¿Qué buscaban los clientes? No sé si en ese sentido se quedó, pues, por el tiempo que teníamos, se quedó satisfecha. De hecho, me comentó Janine, pero era un evento, había una fecha, cierta cantidad de personas, había un presupuesto, y se acuerda Janine que en eficiencia y bien dirigido, es que yo tenga la información correcta para poder dirigir lo que necesita, en este caso, la persona que me está contactando. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si hacemos cotizaciones, a veces no tomamos información relevante, el grado de urgencia, cantidad de personas, qué tipo de evento, qué más necesidades tiene el evento para ver el presupuesto, si es pequeño, mediano, grande, muy grande, inmenso, o si es muy limitado, para que en ese sentido también nosotros podamos filtrar esa comunicación y ese contacto, podamos perfilarlo de la mejor manera, pues, y que ambos estemos, en cierta manera, bien nutridos, es decir, él me nutre a mí, la persona, es decir, Janine, con la información que yo le pedí, ella me nutrió, la información, quizás porque estoy en el, o estaba en ese medio, pues, hice las preguntas correctas, y creo que eso tiene que ver con oportuno, eficiente y bien dirigido. ¿Para qué? Para que no lo hagamos a la otra persona, perder tiempo, aunque, pues, uno se haya portado amable, uno se haya portado lo mejor, pero a veces hay un poquito de problemas con esa, con esa información. Así que, Janine, comentando un poquito la experiencia de un evento que tenía. Sí, de hecho, ayudó bastante la información que me brindó y el ejemplo que me daba de cómo negociar con X lugar, porque en ese lugar fue donde se hizo la, el evento, y buscaron ese tipo de forma de negociar, tal vez no directamente, o igual, como usted me había comentado, de los refrigerios y todo, sino que de otra manera, pero, este, también como ya estaban, como el tiempo, ¿verdad? Les estaba comiendo un poquito las otras informaciones, hubieron detalles que ya un día antes estaban prácticamente como recordando que no habían negociado, pero, sin embargo, lograron, lograron cubrir esa parte, ¿verdad? Entre todos hicieron ahí una, como delegaron y empezaron a ver qué era lo que no se habían percatado, lo que faltaba para, para hacerlo. Pero sí fue una, fue buena, de parte de, de lo que usted me comentaba y me hacía las preguntas, fue bastante bueno, porque incluso a mí cuando me lo pidieron, me agarraron así a quemarropa, porque yo ni sabía mucho de, de la actividad, inclusive a usted le dio un número de personas y creo que le dije que eran como de 60, 100, no recuerdo, y al final eran 250 y tal vez estábamos buscando un lugar para esa cantidad y nada que ver. Exacto. Y todavía me lo dijeron como dos o tres días después, creo yo. Entonces, sí, todo eso llega, incluso también, este, cuando uno, en algún tipo de trabajo o lo que quiera cotizar, tiene que tener bien, bien claro qué es lo que necesita, para cuánto, para qué, porque si no, igual estaríamos haciendo algún tipo de, de cotización o de preguntas y tanto como podríamos hacer que la persona que nos esté atendiendo nos dé una, una información errónea, nos quedemos con eso y hay algún, hay algunas personas que si digamos en el rubro de comida, por ejemplo, cotizan para 10 platos de comida y uno les dice, ah, son 20 dólares, un ejemplo, 2 dólares por plato, así, y ya después le dicen, no, pero mire, se me olvidó decirle que eran 12 personas, siempre los mismos, 20 dólares, ¿verdad? Y uno ya le dice, no, mire, iban a ser 24, no, pero usted me dijo que por, por 10 personas eran 20 y entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya como que no le gusta ese cambio, entonces me dice, bueno, tener una, una buena, como idea de qué es lo que uno está buscando al momento de, de hacer alguna pregunta o, o estar cotizando, cositas así y entonces, no sé si, se estaría en la aneja. Claro, sí, lo que pasa es que es esto, miren, de hecho, eso lo veo mucho desde el primer año, nosotros tratamos de la metodología que nosotros trabajamos, es bastante de práctica y de, y de hechos reales, por eso me refiero a que cada quien en su ruro vea lo siguiente, primero, vea los precios de la competencia, analice la calidad de la competencia, por eso les digo, tiene que ser oportuno, eficiente y bien dirigido, lo que pasa es que como la información, a veces ya la gente ya ha googleado, ya ha facebookado, ha buscado información, entonces va como con el cerebro, con ciertos parámetros de información, por eso les digo, no tengan miedo en el nurturing, es decir, en que usted me nutre, cuando yo le decía a usted, porque hablamos del evento y yo le pedí para que usted me nutriera y pues yo pudiera ser eficiente, a pesar de que no era yo el que estaba como que yo proponiendo un local, pero me gusta ayudar, si usted se fija, ¿verdad?, ayudamos al local ahí, etcétera, entonces a eso me refiero que también nosotros tenemos que ser eficientes en tener nuestro portafolio, incluso las existencias, ¿por qué?, porque nunca sabemos qué va a pasar, si de repente nos van a hacer un pedido grande y a veces fallamos en esa situación que les decía la vez pasada, que a veces uno miente y dice, no, fíjese que, pero si gusta, para el sábado yo le tengo, ni siquiera he hecho un lead nurturing, también, ojo con eso, también con mis proveedores, yo costumbro a hacer un feedback con ustedes de acuerdo a la filosofía que trabajamos con los alumnos de marketing del primer año, yo les digo así, algo que tienen que considerar ustedes a nivel interno es lo que se llama PCC-PI, es una forma de ver mi entorno, se llama mi entorno específico, es decir, mis proveedores, porque a veces, no sé si ustedes se han fijado, que a veces esa parte del lead nurturing, no solo tiene que ver cómo nutrimos a la clientela, sino que nosotros, cómo nos nutrimos también con nuestros proveedores, ser bastante honestos, pero primero aprendamos a delimitar el plazo, el espacio que tengo, yo creo que les mencioné a ustedes, como mis excelentes participantes, les decía, tiempo, espacio, recursos, y también las emociones, porque a veces nos, nos agotamos, decir, ya quiero cerrar esta venta, a veces me proyecto, por eso veía el feed forward, me proyecto, pero con eficiencia, es decir, fíjese que ahorita cuántos necesita y le urge, entonces, el ter, tiempo, espacio, recursos, es también para hacer un buen feedback, más que todo, aquí se llama lead nurturing, es cómo nutrimos con la información que me da el cliente y el panorama que yo tengo para poder responderle, o, en algunos casos, yo definitivamente no tengo, y un error que cometemos los emprendedores es de prometerle algo que no tengo en el stock, ¿sí? Y que posiblemente yo se lo puedo conseguir por afianzar una venta. Me copian ahí, a eso me refiero en hacer el nurturing, no es solo interactuar, sino que también cómo voy a responder, cómo voy a nutrir a mis audiencias, siendo bastante prácticos, eficientes, pero también sin caer en algo que puede ser una ineficiencia por gestionar algo que no tengo. ¿Me explico? Entonces, el lead nurturing es también ser uno bastante honesto y en a veces decir un no cuando es no y decir un sí cuando es sí. Entonces, por ahí vamos las primeras etapas del lead nurturing, que es oportuno, eficiente y bien dirigido. No sé si les parece esa parte, que serían las primeras tres, que es el lead nurturing, cómo debe ser y eso implica de hecho el punto dos y el punto tres son lo mismo, solo que cómo nos enfocamos a que sea oportuno, a que sea eficiente y que sea bien dirigido, que a veces por aprovechar una venta, como les repito, nos metemos en gastos innecesarios porque no preguntamos. Entonces, el lead nurturing refiere a eso. Yo siempre tengo que ser honesto, ¿cuál es mi stock? ¿Quiénes tienen calzado, ¿verdad? ¿De cuál modelo tiene más? ¿De cuál modelo ya está? O incluso, a veces, de ofrecer mercancías, más que todo los que estamos en alimentos que están prontas a caducar, ¿verdad? O ya tienen una calidad de producción que, o sea, me copian ahí, ¿verdad? Si estamos en comida es matricado porque son cosas que se vencen, etcétera. Y si son artículos, si realmente lo tengo o la fecha que le prometo como jugar con esos tiempos en ese nurturing, es decir, ¿me estoy nutriendo con el cliente? Pero yo decirle, ¿tiene? O sea, ¿para cuándo lo quiere? Y si me da tiempo de verificar con el proveedor, entonces ya entra otro personaje en acción que sería el proveedor. por eso yo le pongo PCC-PI, que quiere decir proveedor, clientes, competidores. Tenemos que ver si hay productos sustitutos. A veces no necesariamente es el producto directo que yo le puedo ofrecer, sino que un producto sustituto. Y en el caso, pues, de la letra I, ¿verdad? Nosotros sabemos que a veces hay intermediarios, que también dependemos de intermediarios que a veces nos van a ayudar en el proceso de entrega, saber si realmente, o sea, me copian ahí o me voy a entender en esa línea. El in-nurturing no es solo hacer la venta porque yo deseo hacerla ya. Es cierto que hay que ser oportunos, pero también tener esas dos P, dos C y una I. PCC-PI o como ustedes quieran, PP, CC, I. Los proveedores, productos sustitutos, que a veces la gente ha visto que son productos sustitutos y me los quieren hacer pasar por un producto más caro, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que saber que a veces en nuestros entornos hay productos sustitutos que vienen a satisfacer una necesidad. No sé si les parece bien esa parte, la conocía en el entorno específico, proveedores, clientes, competidores, también ver la competencia porque a veces la gente pregunta en base a la competencia o a precios de la competencia. Entonces, ahí también a veces nos toca nutrir en decirle me pueden mandar una captura de pantalla del producto que usted vio y lo vio a ese precio. Entonces, ojo con eso porque a veces también cedemos a bajar un poquito nuestros precios cuando estamos en negociación porque quizás el cliente lo vio en otro lado y a saber qué marca es o etc. Me copian ahí. Entonces, las primeras tres etapas son las que nos garantizan en ese lead nurturing clientes satisfechos que demos lo que realmente podemos dar en el tiempo que tenemos que darlo y que sea totalmente eficiente y bien dirigido o incluso a veces hay personas que realmente solo están como sondeando y no necesariamente va a ser que nos van a comprar que a veces solo están cotizando y ahí también tenemos que hacer un buen feed nurturing es decir realmente realizaría pues la compra ¿verdad? Para poder también validar nosotros una buena un buen aterrizaje de la de la ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Bienvenida Glenda que ahorita voy a aprovechar de echar un vistazo acá y ver el chat Buenas noches Un gusto Un gusto también Bienvenida a la orden Ahorita la vamos a asistencia Ok Comentarios Janine con ese enfoque que estamos viendo del entorno específico El general ya se los había dado la vez pasada que era el PESTEL PESTEL El entorno específico es analizar mis proveedores competencias los clientes también qué tipo de clientes y también si hay intermediarios o productos Sí en esa parte sí tal vez no sabía el nombre que era pero sí lo he practicado pero ya ahora que ya tengo la definición ya es uno como que me ha aclarado un poquito más las ideas Ok excelente muchas gracias o alguien más que no me escarle por ejemplo si puede interactuar de la amistad que llevamos ahorita que es lead nurturing cómo hacerlo y qué enfoque tenemos que hacerle para ir con las otras tres partes que nos quedan Sí Sí la verdad que sí completamente de acuerdo con lo que hemos visto licenciado porque creo que es bien importante bueno cuando uno escribe a cualquier página espera siempre que que le respondan en cierto momento no no esperar como días o horas para obtener una respuesta entonces creo que eso es sumamente necesario como para una empresa un emprendimiento o lo que sea eso en cuanto a la primera parte de verdad Ok excelente gracias Oscar Ok ahora viene la siguiente parte que es aquí donde también podemos tener algunos aciertos o algunos errores el punto 4 tiene que ver cómo hacemos la estrategia para que sea eficaz esto que estamos hablando el inútil entonces también tiene tres puntos cómo estamos gestionando los contactos es decir llevo una bitácora por campañas cuando lanzo una campaña voy haciendo mi bitácora para poder filtrar si ya son clientes de repente poder descubrir un cliente y que se une a una nueva campaña que es cliente activo o si son clientes nuevos cómo gestiono los contactos es decir para que sea eficaz porque a veces más que todo ese problema cuando nosotros si trabajamos con una data bastante grande y en especial cuando hay equipos de varios y de repente resulta por ahí que aparece en una campaña clientes que ya están activos y que quieren referir a un familiar a otra persona pero ellos son el enlace por ahí vamos entonces para que sea la estrategia eficaz primero cómo estamos gestionando los contactos es decir tenemos bases de datos actualizadas tenemos alguna forma de identificar o de filtrar ya clientes activos y cómo los he clasificado si son clientes premium si son clientes extemporáneos si son clientes allá como decía un dicho bastante raro no sé por qué decían se muere un burro etcétera entonces cómo gestiono los contactos ya los tengo categorizados ya los tengo en alguna forma que los tenga a la mano eso es una la segunda si ya están segmentados y tercero si ya los tengo por el recorrido del comprador ya los tengo ubicados en una línea es decir si es un cliente que ya de una campaña anterior se quedó a medio tubo o a medio o a medio embudo me copian ahí es decir cuando nosotros hacemos el embudo es como un se llamaba el customer journey es decir el recorrido del comprador estaban en reconocimiento estaban en consideración y en decisión es decir el desconocido aquellos que estaban a punto ya que eran prospectos por comprar y aquellos pues que se decidieron entonces ya los tengo yo así organizados esos contactos segmentados y así en qué nivel de la línea se quedaron ¿por qué? porque a veces cuando no tenemos esa gestión de contactos podemos repetir o duplicar el proceso me copian ahí es decir a veces cuando más que todo cuando son varias personas de repente lo agarra como que fuera cliente nuevo y tal vez una persona que ya estaba así tal vez se le acabó el saldo se le acabaron los datos no sé se enfermó pero ¿cómo quedó ahí en la gestión de contactos? a eso me refiero para no duplicar esfuerzos esa es una buena estrategia en el nivel 4 de la estrategia eficaz del INUR ¿será que nosotros tenemos esas bases de datos así donde podemos identificar tacos segmentos ¿ok? y en qué nivel se quedaron si es totalmente nuevito ¿verdad? que va llegando ¿qué tratamiento le voy a dar? sé que hay una persona que de repente hola ¿qué tal? ¿cómo estás? sí me recuerdo que estaba cotizando ok excelente ya tenemos avanzado el proceso y en algunos que ya alguna vez pues nos compraron va a ser más fácil porque ya saben dónde estamos ya nos conocen ya tenemos como cierta jovialidad y solo va a estar de que se nos prenda ahí un poquito la chispa para ya recordar qué pasa quiénes son cómo los los tenemos ahí clasificados Janine adelante con respecto a eso al menos en mi rubro en pastelería y comida muchos negocios de los que conozco no tienen este tipo de bitácoras o de proyecciones con los clientes no sé por qué pero casi todos los manejamos como mental quizás no sé la verdad por qué al menos los emprendedores no sé si ya tal vez ya las empresas que ya tienen ya un posicionamiento diferente al de un emprendedor si lo tendrán pero yo me he dado cuenta y he pensado en eso fíjese de de crear un tipo de bitácora de proyección pero siempre la verdad nunca lo lo he hecho pero sí he visto que quienes lo manejan al menos aquí en Aguachapán o de mis conocidos son las personas que tienen como venta de ropa o de zapatos también en esta de la financiera en la que estoy trabajando lo manejan también y he visto que igual aún en farmacias también lo he visto que han puesto como en práctica eso pero no sé en qué estará que al menos en el área de comida y pastelería si nunca he visto que que digan miren yo tengo esta proyección de clientes o esta bitácora con determinado verdad o incluso con los proveedores sino que lo manejan como como algo ya ya mental mientras que otro tipo de negocio si tienen bien ordenado esto no sé si estará que ya es cultura o simplemente porque cada quien lo maneja de una forma diferente o en qué estará no sé muy buen punto le voy a decir qué es lo que pasa usted dijo la palabra clave es por cultura y también por el estilo de negocio a veces uno como que se confía porque uno dice ay que te necesitas comer va a regresar como que uno se puede como por instinto verdad es como es como decir como el niño verdad con la madre sabe si está en la etapa de pecho pues obviamente está en una etapa de lactancia y así va creciendo como que se va se va como despegando entonces lo mismo pasa con los clientes en este rubro y es cultura y es también un poco el tipo de negocio porque uno siente como más más contacto es más físico entonces la mente como que se ubica más porque pues si yo lo veo hay quienes a diario hay quienes dos veces a la semana etcétera y existen esas dos cosas la parte cultural y la parte del tipo de negocio pero ojo ahí qué bueno que usted lo está considerando porque piense que yo le soy bien honesto si quisiera pues tener de todos los cursos bien filtrado pero si tomo apuntes por página le voy poniendo como porque no lo tengo le soy bien honesto no lo tengo digital porque lo tengo aquí en la mano por el tema de de digital estar ahí minimizando buscando entonces mejor tengo el cuaderno aquí con unos dobleces y entonces aquí yo puedo aquí tengo una pestañita y ahí voy viendo si el curso yo les pongo unas etiquetas por ejemplo MK o INV y ya sé que es MK por ejemplo tenía uno yo le puse 123 porque sabía que era de 1 a 2 y juntando el 2023 entonces se puede hacer una bitácora y organícela como usted mejor sea su estilo de memorización o estilo de si le sugeriría que por los rubros que ustedes tengan que lo hagan primero por su personalidad y segundo por segmentos ¿verdad? de clientes por ejemplo yo tengo mis bitácoras acá y son cursos propedéuticos un tipo de segmento de alumnos es decir son bastante recién salidos digamos bachilleros que están en proceso de ser técnico entonces yo ya los filtro por horario tengo mi bitácora acá y siempre lo tengo así en mi papá porque yo les pido los datos a los jóvenes ellos me los apuntan me ponen su correo electrónico su whatsapp etc incluso me apoyan los mismos jóvenes a hacer los grupos de whatsapp de hecho es un trabajo en equipo que hacemos que les sugeriría para que sea eficaz pueden hacerlo al principio de esta forma manual por tenerlo cerca pero después pueden hacer eso se llama CRM es decir como tengo yo mi contacto y como voy ya filtrando las relaciones comerciales si le pongo corazones si le pongo una estrella si le pongo cinco tenedores o sea dependiendo del número que ustedes estén ustedes van a hacer su bitácora que sería el punto número cuatro cuestión de contacto como los segmentos y como les doy seguimiento de acuerdo en qué etapa están ok entonces queda claro el punto cuatro el recorrido es si me están reconociendo donde yo descubro si esa persona pues está totalmente desde cero le vamos a dar bastante nutrición pero si ya estaba en consideración solo volver al paso que nos quedamos pero donde lo encuentro a eso me refiero como nosotros tenemos como emprendedores esos datos yo normalmente si de hecho al principio les soy bien honestos porque uno escribe más rápido si hay que ser bien honestos yo por lo menos siempre tengo un cuaderno en los equipos que hemos estado de venta y primero uno no está rápido pero en filas es decir cinco filas que yo ya sepa que voy a escribir uno el ítem el nombre al menos un nombre en apellido celular correo y comentarios siempre en los comentarios yo le ponía esta persona llamó por tal cosa no sé qué no sé qué y ya lo ponía y ya en el ratito que ya estaba un poquito desocupado ya se filtraba a la bitácora por colores yo tenía una bitácora de colores en el cual yo ya sabía si era un color que se me quedaba en etapa de consideración una etapa de que apenas empezaba o sea estaba curioseando un color y los que ya teníamos clientes activos es decir de cuándo a cuánto iba si era un curso entonces ustedes pueden personalizar esas esas como bitácoras de acuerdo al estilo de ustedes y a manera de que se ubiquen en qué punto está el recorrido para no hacer gasto de tiempo y gasto de ya sea que va a hablar mensajear pues saber qué le tengo que dar me doy a entender ahí en esa parte para pasar al paso 5 y el paso 6 solo es una una técnica para que esto se vuelva un ciclo de Inbound Market Yanine comentarios con esa idea sí es una es una buena idea y realmente como le le digo yo no he tratado de implementarlo pero a la vez siempre me quedo con eso mental y quizás por eso mismo que usted decía que como tenemos contacto con ellos entonces ya cuando regresan igual yo ya recuerdo en qué se habían quedado o así pero si no está de más tenerlo incluso yo soy de las que a veces prefiere más tener por ejemplo aún en los apuntes de las de las clases que hemos tenido aún de mi estudio todo lo que se pueda trato de mejor tener un apunte escrito o sea a mano porque nunca he sido tan partícipe de la tecnología que en algún momento puede fallar y ya me ha pasado de hecho que fallan y como yo yo soy malísima recordando contraseñas entonces pierdo la información y más que me quedo con eso de que perdí la información ya no la puedo recuperar y mejor tengo algo físico que sé que puedo encontrar en alguno de mis de mis cajoncitos guardados pero que está ahí que no se me va a perder entonces si yo soy mal de tener las cosas así físicas que que en un tipo de ya sea aplicación o teléfono digital ajá ok aunque hoy he hecho otra fórmula les comento yo por ejemplo con mi esposa yo piense que a veces ella o ya sabe antes antes se extrañaba pero yo le mando a veces link fotos de repente algo un audio y este porque a veces uno en todo lo que busca como no sé la aplicación verdad entonces puede perder tiempo entonces mejor una idea verdad la mando en audio o sea de todos los proyectos que yo estoy porque de repente los voy a pasar después eso es una forma que yo que yo es el estilo que para tener información y luego pasarla a información ya general o en alguna área específica ese es el punto 4 estrategia eficaz bases de datos para la gestión de contactos cementados y en qué nivel del recorrido están para evitar doble esfuerzo o empezar desde cero y por último en la campaña eso también ya lo veíamos yo les ponía la parte de Smart S-M-A-R-T pero me detengo en algo porque ya nos quedan ocho minutos yo les mandé una pirámide que esa es parte también como usted decía ya Nines de nuestra cultura esa se llama la cultura la cultura kit se cierra con una W arriba eso significa data information knowledge y wisdom ¿verdad? de datos y de información knowledge sabemos que es conocimiento y wisdom es sabiduría ¿qué pasa? a veces tenemos datos pero son fríos es decir un dato solo es un símbolo de algo cuando es información es un conjunto de esos datos ya un poco más organizado el conocimiento pues ya sabemos que hay un poquito más de información de esos datos ah ok yo ya tengo conocimiento pero la sabiduría es que entender cómo asimilamos esa información para la toma de decisiones o por lo menos para aplicar en la toma de decisiones entonces les compartí esa pirámide para que nos sirva a nosotros también qué tan pues sabios estamos siendo con el manejo de la información yo sé de que quizás a veces nosotros como usted lo decía Janine por cultura tenemos poca data y quizás quisiera invitarles a que tres cosas la primera que seamos bastante investigadores es decir a veces hagamos sondeos a través de redes sociales como para tener cierta información que nos ayude a la toma de decisiones es decir no solo saber datos información que la conozca pero cómo la aplico en qué momento la aplico a eso me refiero en el sentido de que de que imagínense que uno dice un segmento de mercado para qué me puede servir esa data obviamente para poder filtrar ofertas un poco más personalizada y que conecte más y retenga más la 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 clientela porque creen ustedes de que de que algunos que me han conocido reciente o sea yo he procurado tener quizás no tengo al 100% datos de ustedes pero sí un poquito les he tenido como ese ese pues cariño de conocerles un poco alguno gracias que que me han permitido la amistad pues de poder conectar a través de 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 redes sociales y eso nos ayuda como para conocer más que más que ser como me que uno así que hacen las personas no eh decir cuál es el contexto eh de qué van pues los negocios de ustedes y si ustedes se han fijado hemos tenido un feedback bastante positivo nada menos con Johanna la vez pasada yo me metí pues a ver más que todo la página eh profesional profesional y pude tener ciertos datos para poder decir ok tengo este contacto sé que es mi no puedo decir alumno sino que es mi es mi cliente ¿verdad? como facilitador y voy más allá de esa data es decir eh eh tener ese conocimiento no sólo para saber qué vende ella sino que cómo lo aplicamos en el negocio que ahí está que fue un feedback que hicimos con Johanna acerca de la de la tienda de ropa pues y así con algunos de ustedes hemos interactuado y al conocer el contexto y yo también pues tener un poquito de contexto en los años de vida y de participación en algunos tipos de empresas me he llenado de ese de ese contexto que he sabido pues aplicarlo y ayudarle a otras personas a poder a poder solventar sus problemas que por ahí va la clave que nosotros ayudemos a las personas a solventar sus problemas eficientes oportunas y bien dirigidos yo agradezco pues Janine hemos tenido ya segundo curso y esperaría que si se inventaran un tercer curso que por el momento les puedo decir que no hay o que yo en un futuro cercano ustedes me dijeran Eilic denos un un curso a la carta yo con todo gusto pues eh pudiera diseñarlo aunque buscaríamos los medios para ver cómo cómo lo hacemos pues pero todo tiene que ver con la nutrición de los contactos yo no los veo ustedes como y creería yo que si hacemos la encuesta ahorita pues no no los he visto como una persona X ah si hay tallanines ajá creería yo que han tenido un buen nurturing si no me levanta la mano alguien y me diga yo lo voy a vetar ahorita y ya no voy a atender otro curso como usted les parece quisiera que alguien me hiciera un comentario de los que han estado aquí si han tenido buen nurturing buena nutrición o si realmente es un tema más es una una capacitación más información que realmente solo queda como no eso ya lo quisiera comentario no sé si ya interactuamos con Janine con con como se llama con la compañera Scarlett no sé o Alquiria o alguien más que pudiera decir si realmente se han sentido nutridos o desnutridos comentarios si hay alguien que me diga yo también lo puedo tomar por lado amable si ha habido alguien que se ha sentido nutrido porque esa es la pirámide del conocimiento datos información conocimiento y sabiduría adelante Alquiria hasta San Miguel si puede si no pues vamos a revisar aquí en el dos minutos nos quedan bueno Alquiria conoce Yulisa que ya ha estado conmigo por segunda ocasión Sí pues la verdad en el curso he tenido como una buena experiencia he obtenido como conocimiento que no he obtenido a lo largo de mi carrera y que creo que también lo he obtenido así a forma base como por otros medios con un concepto de mi parte pues yo siento que sí había una buena nutrición respecto a estos cursos Excelente gracias 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 ok bueno para que no nos coma el tiempo yo le agradezco a Yulisa decía que Smart se lo mandé también ahí específico medible alcanzable realista es decir nosotros la información tenemos que saber lo específico que podemos lograr a través de una campaña que tenga esta estrategia de lead nurturing es decir yo puedo establecer objetivos pero que sean el orden como lo repito no altera el producto porque yo media vez sea realista yo sé que lo puedo especificar ok si es medible pero que medida voy a poner si es medida monetaria si es medida en cantidad depende de la campaña si es este generación de nuevos nuevos likes o por lo menos alcanzar más audiencia realista si es monetario realista desde el punto de vista monetario si es en cantidad pues de follower que sea también realista en la cantidad de o sea que lo alcance en un tiempo o sea que el tiempo sea relativo con la cantidad o lo que quiero alcanzar a eso se refiere smart smart quiere decir inteligente pero a nivel de marketing si nosotros también hacemos un poquito de análisis de ser realistas en una campaña cuánto es el alcance ya sea por experiencias pasadas o una nueva experiencia que yo quiera lanzar entonces tiene esa tiene cinco partes que sea smart que sea inteligente que sepa el tipo de buyer persona porque ahí hay un error a veces hago objetivos pero no tengo como un esquema de buyer persona que yo quiero alcanzar y que ese contenido vaya de acuerdo al buyer persona ok y determinar una cronología es decir una cronología va si gustan se lo voy a decir lo más fácil es que yo hago una etapa de lanzamiento depende el tiempo que tenga cuántos seguimientos me alcanza en ese tiempo en esa línea de tiempo desde que inicio hasta que cierro qué hago en el lanzamiento cuántos seguimientos a la hora de cerrar hacer el análisis de las metas si las logré cuánto logré analizar y ver los pros los contras y para nuevos lanzamientos que me sirva esa esa cronología ok como los ingenieros de proyectos pues ellos hacen unos hitos hay proyectos que llevan hitos un hito quiere decir que son lapsos de tiempo bastante digamos una obra que va para un año imagínense las obras que estamos viendo aquí a nivel de por ejemplo los que somos de Sosonate Claude Larch en Opico allá en la zona de Quetzaldepeque etcétera podemos ver que hay hitos o sea bastante bueno para bastante tiempo obviamente van a tener hitos significativos donde van a haber otros tiempos ahí pero en campañas pues yo sé que cada quien va a saber el tiempo idóneo que le pueda asignar pero siempre hay un antes un inicio y un final pero cuántos seguimientos yo le puedo asignar es para que la campaña sea totalmente inteligente y también hacer una medición pero medir para qué para que si me puse muy alta la meta ok entonces ajustémosla si era meta o sea por eso les digo todo va a depender en la experiencia que ustedes ya tienen mejor que yo en sus negocios las campañas que tanto tiempo le voy a dar cómo la voy a medir y qué puedo mejorar de acuerdo al punto número 5 la campaña cómo hacerla estratégica y cerramos con la parte de la frecuencia es decir cada cuánto yo tengo que estar haciendo ese lead nurturing va a depender de la campaña que yo establezca depende del tipo de campaña que es tan extensa que es tan corta mediana puede ser así tengo que yo calcular y también dependiendo del tipo de clientes porque hay muchos clientes pues que están en los tres niveles que eso siempre va a ser así cliente nuevo cliente existente y se da el caso de algunos clientes que hay que reconquistarlo o realmente algunos pues se desactivaron por diferentes razones ¿verdad? algunos que se mudaron de municipios de hecho esa es una encuesta que antes se trabajaba bastante el por qué los clientes nos dejan de comprar y dentro de una de las causas estaba por fallecimiento por cambio de domicilio y etcétera ya no más sabemos de ellos pero hay un tipo de segmento pues que se puede volver a reconquistar porque a veces como que nos da pena a aquellos clientes que en algún momento ocurrió un error y pues realmente cuesta cuesta reconquistarlo pero ahí queda a tema de ustedes resumo la campaña de Slip Durturing saber qué es eso cómo hacerlo qué implica qué tipo de estrategia eficaz cómo delimitar la campaña y por último cómo hacer la frecuencia ¿verdad? ¿cuántos podemos estar alimentando los leads de acuerdo a la campaña? ¿qué les ha parecido? me gustaría pues un comentario y pues eso sería pues la jornada de este día lunes que haya sido realmente pues nutritiva para poder cerrar la clase del día de ahora los comentarios sí yo yo creo que estuvo bastante bien porque es una bueno al menos en mi caso son ideas que tal vez han estado ahí pero no las he implementado y sería bueno implementarlas realmente no sólo por mi negocio sino que también por la retención del cliente por lo mismo que usted comenta que al hacer todo ese tipo de cosas son detallitos que a veces a uno se le pasan por alto y podemos modificar y hacer ir creciendo y darle también la atención una mejor atención a las personas y también a nuestro negocio y es una forma ordenada también para uno como emprendedor ok excelente muchas gracias bueno yo les agradezco si alguien todavía quería hacer un comentario yo sé que ya son las 20 y 22.05 que bueno pues ustedes me dan me dan ánimo y me dan feedback para poder seguir preparándome para poderles dar este tipo de capacitaciones alguien más y cerramos bueno comprendo que ya estamos ya al top así que bendiciones gracias por haber estado atentas atentos y no se pierdan la clase el día y mañana que sería la clase número 13 ya solo nos quedarían dos y a ver qué tal qué pasa cuenten con mi apoyo ya les dije yo de repente no contesto porque estamos ocupaditos pero estamos para servirles así que un feliz inicio de semana que descansen y nos vemos el día de mañana si Dios nos da vida feliz noche para todas y todos gracias feliz noche saludos felicidades un gusto gracias Wendy por las palmas saludos Wendy y Yulisa gracias Wendy y Paola que descansen y nos vemos mañana y nos vemos que nos vemos en el próximo de la próxima